El Romanticismo transcurre durante la primera mitad del siglo XIX. Los autores de esta cortienta literaria hacían prevalecer los sentimientos por encima de la razón. Sus obras se ubican en ambientes en los que destacan los aspectos más bellos de la naturaleza. En la segunda mitad del siglo XIX surge otra manera de ver el mundo, el realismo. Los autores de esta corte literaria presentan en sus obras la realidad tal y como es. Los escritores realistas basan sus obras en el método científico de la observación y la interpretación. El género más empleado en el realismo fue el narrativo. Me parece muy interesante el tema que están viendo en clase ahora los alumnos. Sí, ya hay tanto material sobre el Romanticismo y el Realismo que tengo que seleccionar bien los materiales. Uy, sí. Ya me imagino. Exponer el tema oralmente debe ser difícil. Yo siento que a mí me falta un poco de habilidad y soltura para expresarme. Sí, yo no lo he notado en las sesiones del taller. Quizá porque rara vez se expongo yo sola. Siempre estamos dialogando, haciendo comentarios, leyendo. En eso tienes razón. La dinámica del trabajo es muy diferente. A lo mejor te serviría dar una conferencia para practicar. Es buena idea. Mira, ¿y no habría forma de que yo diera una conferencia en tu grupo? ¿Sobre qué tema? Pues sobre el Romanticismo y el Realismo. Claro, ¿por qué no? A los alumnos les serviría muchísimo. ¿Qué te parece este viernes? No, no, necesito un poco más de tiempo. Pero si dominas muy bien el tema. Pero no la exposición oral. Yo creo que sería conveniente que realizara un ensayo antes para corregir fallas y asegurarme de que voy a dar una buena conferencia. ¿Por qué no ensayas con nosotros como público en la próxima sesión? ¿El tema es muy oportuno para los intereses de nuestro taller? Me parece perfecto. Si vas a realizar una exposición oral, planeala y lleva a cabo un ensayo para superar las fallas y asegurar su éxito. El resultado de muchas actividades mejora cuando se lleva a cabo un ensayo previo. ¿Conoces el proceso para realizar una exposición oral? Vamos a analizarlo paso por paso. Para realizar el ensayo de una exposición oral, debes definir el tema y preparar el material necesario para llevarla a cabo. Primero, necesitas hacer una investigación, que consiste en consultar diversas fuentes de información para seleccionar cuidadosamente el material adecuado. Con la información, podrás elaborar un guión de apoyo en el que anotarás los puntos más importantes que piensas en poner sobre el tema seleccionado. El tema para ejemplificar el proceso de la exposición puede ser el hombre romántico. En el guión, se organiza el contenido en introducción, desarrollo y conclusión, marcando los tiempos aproximados que tomará desarrollar cada parte y los materiales visuales que utilizarás como apoyo. En la introducción, es conveniente presentar una idea que introduzca al tema de manera interesante. Por ejemplo, ¿cuándo y por qué surge el romanticismo? En el desarrollo, se pueden abarcar los tres puntos importantes para entender la personalidad y características del hombre romántico. El alma romántica, la libertad y el amor y la muerte. En la conclusión, se exponen algunas consideraciones finales o comentarios. Recuerda que en el guión también se anotan los materiales audiovisuales que se utilizarán durante la exposición para hacerla interesante y clara para los oyentes. Cuando ya has desarrollado todos los aspectos que se establecen en el guión y se han elaborado los materiales de apoyo, es el momento de ensayar la exposición oral. Para ello, imagina que alguien te escucha o pide a un grupo de compañeros que tomen el lugar provisional del público. Te invitamos a que observes el ensayo que hace este alumno sobre el tema El hombre romántico. Fíjate cómo lo hace. Proceso. Exponer las tres partes del trabajo. Introducción, desarrollo y conclusión. El romanticismo surge durante la primera mitad del siglo XIX como resultado de la necesidad de encontrar nuevas formas de expresión en las que se exaltarán valores como la pasión y los sentimientos. Para el hombre romántico, el alma no les dada, sino que él mismo la crea en la medida de que se hace consciente de sus sentimientos. El romántico asocia el amor con la muerte y vive la pasión como un conflicto sin salida. Ahora, los rasgos del hombre romántico fueron tan innovadores que aún en la actualidad podemos afirmar que existe una forma romántica de sentir. ¿Te fijaste? Este alumno no utilizó los recursos visuales que preparó y su postura corporal no fue muy adecuada. Precisamente, el segundo aspecto que se debe considerar en el ensayo es asegurar la exposición del contenido con el uso apropiado de los apoyos visuales y una postura corporal correcta. Siempre debes procurar mantener una postura erguida y hacer movimientos equilibrados. Recuerda que debes mirar a todos los oyentes en general, no dar la espalda para que la emisión de tu voz sea clara y directa y nunca tapar el material visual con tu cuerpo. Pero bueno, pues ahora sí ya puedo seguir exponiendo y pasar a la conclusión. ¿Habrá sido clara tu exposición? Debes checarlo aplicando el paso que sigue. Cuestionar acerca de los contenidos expuestos para verificar la comprensión. Si alguien tiene dudas, resuélvelas y revisa cómo expusiste la parte correspondiente. Puede ser que no te hayas expresado con claridad. ¿También es posible que hayas olvidado cuidar el manejo de tu voz? Recuerda que una buena dicción, el volumen y la intención que das a las palabras son importantes para captar la atención y comunicar las ideas. El último paso del proceso es indispensable para que tengas una idea clara de cómo expusiste el tema, para poder mejorar los aspectos que fallaron. Escuchar opiniones para superar fallas o reforzar la seguridad en el dominio de los contenidos. Por ejemplo... Durante la exposición, no se utilizaron los materiales visuales de apoyo. Los tres puntos que se trataron en el desarrollo fueron bien planteados, pero se dijeron con rapidez y eso dificultaba la comprensión de las palabras. Las observaciones de los compañeros que te ayudan a realizar el ensayo de tu exposición oral serán una referencia importante para que sepas cómo estás desempeñándote. ¿Estás listo para llevar a cabo el ensayo de una exposición oral? Observa cómo ensaya su exposición Aurea. Aurea. Por favor, anoten todos los comentarios y observaciones que tengan para que los veamos al final del ensayo, ¿sí? ¿Cuál es la exposición de la clase del maestro? El lunes que viene. Ya hay lunes. Bueno, vamos a comenzar. El tema de la conferencia son las corrientes romántica y realista. Para entender estas dos corrientes, primero tenemos que saber cómo y cuándo surgen. Las corrientes estéticas no aparecen por arte de magia, aisladas de su contexto y sin antecedentes. Cada corriente propicia el surgimiento de otra nueva, que generalmente se opone a la anterior para tratar de innovar las formas de expresión. Aquí en este cuadro pueden ver cómo hay dos hileras que agrupan distintas corrientes estéticas. Y podemos decir que cada una ha ido generando otra que se le opone. Oye, Aurea, no se lo viene de acuerdo. Ay, perdón. El clasicismo, renacimiento, neoclasicismo y realismo son corrientes que se caracterizan por su expresión moderada y racional. La Edad Media, el barroco y el romanticismo exaltaban los sentimientos. Entonces, el romanticismo es una corriente estética de la primera mitad del siglo XIX, que surge en oposición al neoclasicismo en Europa y se extiende hasta nuestro continente. El realismo nace en la segunda mitad del mismo siglo, después del romanticismo y para contraponerse a sus principios estéticos. Como ven, los temas de cada corriente y su actitud frente a la vida se pueden agrupar para aclarar un poco más el concepto de lo romántico y lo realista. En el romanticismo, predominan el tema de la patria, la mujer, la ensoñación, la muerte. En el realismo, predominan la sociedad y la realidad tal y como es. Para finalizar, me gustaría insistirles en que para entender bien una corriente estética, es importante conocer sus antecedentes y ubicarle en un marco histórico, así como leer a los autores representativos de cada corriente y localizar las características que mencioné en sus obras. ¿Tienen alguna duda o comentario? Durante el desarrollo, cuando estás explicando todo el sinóptico, te pusiste a ser un celular. Yo creo que estabas un poco nerviosa, porque comenzaste a hablar un poco rápido y no se comprendieron las palabras. Por un momento te me quedaste viendo con unos ojos de pistola, que hasta me puse nervioso yo. Tienen razón, me entraron los nervios y para relajarme me apoyé en la mirada de Carlos. Qué bueno que me hacen estas observaciones, para que no suceda lo mismo a la hora de exponer frente a los alumnos. A mí no me quedó muy clara la explicación del cuadro sinóptico de las corrientes. No ubico en qué época surgió cada uno. Tienes razón, tengo que mejorarlo y agregar esos datos. Mira, te voy a explicar. Los comentarios y opiniones de tu auditorio provisional son como un espejo donde puedes ver reflejados con claridad los aciertos y aspectos por mejorar, para asegurar el éxito de tu exposición oral. ¿Cómo me sirvió este ensayo? Ya me siento mucho más segura. Es más, ya no creo que haga falta ir a darte la competencia a los muchachos. ¿Cómo? Pero si ya se los prometí. Es broma. ¿Cómo crees? El objetivo del ensayo era corregir fallas, para hacer una buena exposición oral el lunes. Pues si lo haces como hoy, va a salir muy bien. Claro. Tiene que salir mejor ahora que ya me siento mucho más segura. Si estás por presentar una exposición oral, no lo pienses más y lleva a cabo un ensayo. Al realizar esta práctica, podrás seleccionar y tener organizado el material necesario para la exposición. Mediante el ensayo, es posible detectar y corregir a tiempo las fallas, así como adquirir seguridad para expresarse con soltura y dominar los contenidos. Recuerda que puedes ensayar todas las veces que sea necesario para asegurar un buen resultado. Date tiempo para ensayar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.